En los últimos años mucha gente ha reclamado que se haga una datación absoluta de la gran pirámide para convencernos o no de que realmente se construyó en el reinado del faraón Keos. ¿Sabías que se han hecho ya tres dataciones de carbono 14? La gran pirámide es quizás por antonomasia el monumento más misterioso del antiguo Egipto. Muchos claman esa antigüedad de casi 10.500 años, lo achacan a una cultura perdida, unos al continente de la Atlántida, por ejemplo, otros a la presencia de seres extraterrestres que nos visitaron en la antigüedad con una tecnología muy sofisticada y construyeron este maravilloso monumento. Yo siempre he dicho lo mismo, si una serie de extraterrestres vienen de fuera y construyen la pirámide con esas tecnologías tan sofisticadas, es bastante extraño que lo hicieran con piedra, con bloques grandes de piedra, porque no utilizaron otra serie de materiales mucho más tecnificados, materiales más ligeros y con un aspecto que se saliera un poco de la norma que había en el contexto. Este tipo de problemas o de cuestiones se pueden aclarar por medio de dataciones absolutas que se consiguen, en este caso, por medio del carbono 14. El carbono 14 es un isótopo que todos los seres vivos están recibiendo de forma natural y que a través del consumo de plantas, tanto los animales del campo como nosotros mismos, que luego nos alimentamos de esas plantas, en el momento de morir empezamos a soltarlo, empezamos a expulsarlo. Si conocemos la velocidad de salida de ese isótopo de carbono 14, podemos conocer la antigüedad y el momento en el que esa persona, ese trozo de madera, fue cortado, fue muerto o ese animal fue sacrificado. Tienen que ser elementos orgánicos, no se puede utilizar en la piedra. Muchos pensaréis, ¿cómo se va a poder datar por carbono 14 la piedra? Pues no. Lo que se ha utilizado en la Gran Pirámide, y ya en tres ocasiones, son diferentes elementos orgánicos que se han utilizado en su construcción, sobre todo el mortero. Ya en el año 1984 aparece la primera datación por carbono 14 de la Gran Pirámide y fue hecha, fue mandada a hacer por la fundación Edgar Cayce, una fundación que seguía a este profeta visionario de la década de 1920-1930 en Estados Unidos que decía que la Gran Pirámide tenía 10.500 años de antigüedad y que era el legado de la Atlántida. Ellos, después de un viaje en el año 1980 a la meseta de Teguiza, pues quisieron confirmar que Edgar Cayce, su profeta, su gurú, su líder, no estaba equivocado. Y mandaron hacer esta datación de carbono 14 a dos laboratorios, uno a Estados Unidos y el otro a Suiza. Se tomaron en el caso de la Gran Pirámide, porque también se hizo con otros monumentos, tanto de la meseta como de Saqqara, de Meidun, de Liszt, de Dashur, otros monumentos, pero nos vamos a centrar sobre todo en la Gran Pirámide. En el caso del monumento de Keops se tomaron 70 muestras de restos de carbón utilizado para la confección de ese mortero que se había utilizado en infinidad de puntos para unir los bloques en la Gran Pirámide. Una de esas leyendas urbanas dice que no, que la Gran Pirámide no se construyó, no se utilizó el mortero, pero sí, sí que hay mortero. ¿Cuál fue el resultado de esta primera datación por carbono 14? Bueno, pues echó un poco por tierra las creencias que tenían los seguidores de Edgar Cayce. La pirámide, según estas primeras dataciones de 1984, era 375 años más antigua de lo que se había pensado. Es decir, no era del año 2500, grosso modo, antes de nuestra era, sino del 2850, más o menos, antes de nuestra era. Esto encaja a partir de una fecha post-Quen, la pirámide fue construida. Es decir, se dejaba de lado ya de una forma rotunda, esos 10.000 años de antigüedad. Y lo curioso es que, bueno, pues poco después, el mismo laboratorio, el mismo instituto de investigación que hizo esta primera datación, quiso hacer una segunda datación por carbono 14. Y lo hizo en el año 1999. Pues bien, en este caso se tomaron más de 300 ejemplos, más de 300 muestras de elementos orgánicos utilizados en la construcción de la Gran Pirámide. Y la fecha volvió a trastocar un poco lo que se había dicho antes. Es cierto que en 5 años había avanzado muchísimo la datación por carbono 14. Y en este caso, en vez de retrasarlo 374 años, lo que se hizo fue retrasarlo 100 años. Es decir, 100, 120 años más antiguo de lo esperado. Es decir, si se pensaba por la... Ellos utilizaban la cronología, por ejemplo, de la historia antigua de Cambridge, de la historia de Egipto desde Cambridge, en donde se daban una serie de fechas, 2.500 antes de nuestra era para la construcción de la Gran Pirámide. Bueno, pues habría que colocarlo en el 2.600, 2.650 como mucho, antes de nuestra era. Estas dataciones son absolutas. No hay ningún género de dudas en ese sentido. Son muy poco populares. Es decir, está publicado, por ejemplo, la revista Archaeology publicó estas dataciones del año 1999. Los experimentos y los trabajos del laboratorio se realizaron desde 1995. Pero, bueno, pues yo sí que es cierto que lo he publicado en varias ocasiones, pero quizás no ha sido muy popular en el sentido de que no se ha hecho público todo lo esperado. Y la última datación, por carbono 14, acordaos de ese trozo de madera que descubrió Wyman Dixon en el siglo XIX en uno de los pasajes de la Cámara de la Reina en la Gran Pirámide. Esta es una réplica. Escucháis los trocitos de madera que hay en el interior de esa caja que apareció en el Museo de Aberdeen, en Escocia. Y Avire Ladani, una muy buena amiga, reencontró estas reliquias de Wyman Dixon descubiertas en el interior de la Gran Pirámide. Era una regla de madera que fue publicada en la prensa del momento y que en el momento de, al poco de sacarla, después de haber estado en un lugar estanco durante miles de años, pues se deterioró y se quedó en el estado en el que ahora lo vemos, pues trocitos de madera parecidos a estos, pero que, bueno, suficientes, suficientes para realizar una datación por Carbono XIV que ayudara un poco a comprender el misterio de la Gran Pirámide. Esta caja era un verdadero tesoro para poder hacerlo. ¿Cuál fue el resultado de esta nueva datación? El artículo se publicó unos meses después. Bueno, pues esta datación decía que había una horquilla entre el 3.341 y el 3.094 antes de nuestra era, es decir, 5, 6, 7 siglos antes de lo esperado para el reinado del faraón Keops. Esto marca una fecha muy absoluta desde el punto de vista post-quem, porque es un objeto encontrado en el interior de un lugar estanco de la Gran Pirámide. Y lo llamativo de todo es que, bueno, pues niega una vez más esos 10.500 años de antigüedad que han dicho algunos entusiastas. ¿Por qué pudiera ser un trozo de madera tan antiguo con respecto a la cronología oficial de esos 2.600, 2.650 que daba la otra datación por radiocarbono? Porque, esto no hay que olvidarlo, en la época tanto del faraón Zoser, desde la Tercera Dinastía hasta prácticamente la Quinta Dinastía, hubo una gran desforestación en Egipto. Y que quizás esa fue la razón por la que el Imperio Antiguo al final colapsó y llegó esa época de crisis que describen todos los textos contemporáneos, en donde incluso había canibalismo, robos de tumbas por doquier, y, bueno, una situación absolutamente inestable hasta que llegan los nuevos reyes del Imperio Medio, de la zona de Tebas, y, bueno, pues vuelven a hacer subir la historia de Egipto a uno de esos picos, de esos hitos, desde el punto de vista cultural, artístico, político, social, etc. La reutilización de maderas antiguas pudo haber sido una de las razones para poder fabricar el mortero, el mortero y, sobre todo, las herramientas de cobre que se utilizaban para trabajar la piedra. Y la reutilización de una antigua herramienta, de una regla que parecía una regla, los dibujos de Dixon, la verdad es que no son muy claros, él interpreta que es una regla, pero, claro, al no haber llegado hasta nosotros, y lo único que tenemos en la actualidad es simplemente unos trocitos de madera que no aportan mucho, pues es muy difícil, ¿no? Es muy difícil de saber cuál era el significado que tenía ese objeto que apareció en uno de los canales de la Cámara de la Reina en el interior de la Gran Pirámide. Pero, vamos, son objetos que, en este caso, en el de Dixon se pudo haber reutilizado en un ritual, un objeto más antiguo, no necesariamente contemporáneo, de la Gran Pirámide, aunque, eso sí, insistimos, habría que retrasar uno o dos siglos, me atrevería a decir, la construcción de la Gran Pirámide y el reinado de Keox, que eso es otro dato, ¿no? No sabemos si reinó 30 años, que es el mínimo que aporta Heródoto, si reinó 63 años, como dice Manetón en algunos de los fragmentos, o incluso en esos textos que aparecen en las cámaras de descarga descubiertos por Howard Weiss, que dicen algunos que son falsos, pero que no hay ninguna evidencia que demuestre que son falsos, también dan fechas, fechas de datación de los bloques, ¿no? Aparece, por ejemplo, el año 40, aparece también el año 34, creo, es decir, el reinado de Keox debió de ser muchísimo más largo de lo que pensamos en un principio, siempre se había barajado a los 30 años, pero seguramente debió de durar casi 60, lo que podría retrasar, retrasar con holgura la historia de Egipto, porque en realidad no sabemos la cantidad de años que ocupaba cada uno de los reyes de este periodo, porque no hay forma de saberlo, ¿no? Todo lo que sea ir hacia atrás no da ningún problema, todo lo que sea ir hacia adelante, es decir, que sea más joven, que la pirámide, por ejemplo, sea más moderna, como se identificó con una de las pirámides de Dasur en una de las dataciones de los años 80, daba que era del Reino Medio, del 2000 más o menos antes de nuestra era, cuando sabíamos que la pirámide era mucho más antigua. Bueno, pues es que luego se observó que se habían tomado muestras de una restauración posterior del monumento. No es el caso, no es el caso de la gran pirámide, porque los trozos de mortero, los trozos tanto de carbón como de cenizas, de trocitos de madera, había también restos de cobre, bueno, pues todo ello daba como resultado los elementos orgánicos, esa datación, pues, grosso modo, hacia el 2650, vamos a ser un poco más generosos, antes de nuestra era. Hasta aquí este nuevo vídeo de dentro de la pirámide, hablando un poco de esas dataciones por carbono 14 en la gran pirámide. Recordemos que se han hecho tres, tres, y dan esa horquilla entre el 2600 y el 3000 antes de nuestra era, como el momento para la construcción de la gran pirámide. Yo sé, yo sé que a pesar de estos datos tangibles, la fundación Edgar Cayce, por ejemplo, reconoció la veracidad de esos datos, aunque ellos, desde su punto de vista teológico, es una especie de filosofía, de religión, decían que no trastocaba nada de lo que había dicho Edgar Cayce, no sé qué interpretación harían de los datos, pero los dieron por buenos, los dieron por buenos, y eso hay que reconocerlo, también esa honestidad por parte de la fundación Edgar Cayce para demostrar que efectivamente estaban equivocados en esas dataciones que ellos creían que era, en el caso de la gran pirámide de los monumentos de quizá muchísimo más antigua de lo que se había pensado. Hay que decir, hay que decir que también las dataciones tomadas de los templos anexos a la gran pirámide daban todos la misma fecha, es decir, es todo coetáneo, no solamente el templo funerario de la cara a este, sino también restos de Mastabas y del propio monumento de la gran pirámide. Como digo, hasta aquí este nuevo vídeo de dentro de la pirámide, suscribíos al canal si no lo habéis hecho ya, compartidlo en las redes sociales, es un tema muy polémico, pero al mismo tiempo muy interesante que yo creo que cierra ya un capítulo, ¿no? que no se tomaron factores de corrección, que no, que eso está tomado de otro sitio, que nos están engañando, bueno, pues cada uno que crea lo que quiera, pero los datos están ahí y no se puede dar la espalda a ellos. Nos seguimos viendo aquí, dentro de poco, dentro de la pirámide, hasta pronto.